Bien, ahora vamos a trabajar en el volteo del personaje. Vamos a nuestro script y aquí abajo vamos a crear una nueva función, void. Esta se va a llamar flip. Y vamos a decirle facingRight va a ser igual a no. Eso significa que no, facingRight. Y luego vamos a decirle transform.rotate. Y ahora sí vamos a mandar llamar nuestro vectorTree. VectorTree.up. Que gire a 180F en relación al space.world. Así lo escribimos. Y ahora vamos a mandar llamar esta función, pero para mandarla llamar necesitamos aquí en fixUpdate, necesitamos de hacer una estructura condicional con el ifStatement. Aquí con esto le estamos diciendo si acaso o si haces esta función, entonces vas a hacer esto. Para esto le decimos ifMoveDirection es mayor que 0.0f. Y esto significa y para añadir otra condición y no isFacingRight. Entonces si esta condición se cumple, entonces mandamos llamar nuestro flip. y aquí abajo le vamos a decir else, que quiere decir de otra manera. moveDirection es menor a 0.0f. y y y facingRight es verdadero también vamos a mandar llamar flip ok, de esta manera lo escribimos vamos a vamos a salvarlo vamos a a ver por qué me está marcando aquí un error me falta aquí else if ahora sí ahí está vamos a salvarlo vamos a unity vamos a correr el juego con play y vamos a ver ahí está y ahí está ahí se ahí se voltea perfecto ahora eh importante aquí yo quiero el main camera quiero verlo en vez de perspectiva para este ejercicio lo voy a poner en ortographic si se fijan aquí tenemos la nueva vista aquí únicamente lo que voy a hacer la voy a levantar un poquito y la voy a rotar ahí la quiero rotar así ok esta es la vista que quiero para mi juego voy a darle play nuevamente y perfecto ahí lo tenemos ahí está funcionando ok perfecto y ya en el siguiente vídeo vamos a trabajar con la animación de nuestro player aquí